Y ahora voy a pasar la palabra a mi colega Sonia Mistry y ella es la líder del Centro de Solidaridad en el cambio, justicia de clima y la transición justa. Adelante, Sonia. Gracias, Noor. Gracias a todos y todas. Gracias a los panelistas por unirse con nosotros hoy. Otra vez, soy Sonia Mistry. Soy la líder del cambio climático y el cambio justo. Y por parte del Centro de Solidaridad, quisiera reconocer a nuestros confitriones para el evento de hoy. Rutgers Center for Women's Global Leadership, Global Alliance of Waste Pickers, HomeNet International, HomeNet South Asia, StreetNet International y Women in Informal Employment Globalizing and Organizing WeGo. No se puede negar que los impactos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo y que muchos de los peores impactos se sufren quienes menos han contribuido al problema. La degradación del medio ambiente y el empeoramiento de la crisis climático han exacerbado y seguirán haciéndolo las desigualdades que han agravado con la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, se ha producido una coalescencia de demanda pública mundial a una acción climática inclusiva y urgente. Si se lleva a cabo correctamente, una acción climática eficaz puede prevenir los peores impactos del cambio climático y al tiempo que permita la resistencia y impulsa la economía más justa. Los trabajadores, especialmente las trabajadoras, han quedado a menudo al margen del discurso tradicional sobre el clima. El hecho de no centrarse a los trabajadores no solo pasa por alto los impactos urgentes de cambio climático en los trabajadores y sus comunidades, sino que también nos impide avanzar las soluciones climáticas más eficaces que tienen el potencial de promover los derechos de humanos y prosperidad compartida. Durante el panel de hoy, nuestros ponentes destacarán los impactos de la crisis climática a los trabajadores y compartirán sus experiencias sobre los trabajadores y sus organizaciones, son socios y promovidores fundamentales para impulsar soluciones climáticas y responden a trabajadores. Estamos reconstruyendo la magnitud de la crisis. La acción climática requiere que la creación de coaliciones entre movimientos sociales y esperamos que nuestro debate de hoy nos ayuda a encontrar formas de unir el movimiento de justicia climática, el movimiento laboral y el movimiento de igualdad de género. Voy a pedir disculparme de antemano por abrigar los logros de todos los panelistas. Son demasiados para nombrarlos aquí, pero no va a poner la información en el chat. La primera panelista es Nevia de Susa. Ella es la coordinadora regional de Home Net South Asia. Como coordinadora regional, Nevia es la directora de operaciones de la organización y es responsable para la planificación, implementación y coordinación del trabajo de Home Net South Asia. Ella está en toda la región. La próxima panelista es Sushma Rashmi Mishra. Ella está trabajando con Mahalia Housing Chaskushrat como miembro de la comunidad de acción. Ha trabajado como trabajadora de casa, trabajando en sastrería, arrado de perlas y aplicando piedras a tela. Después escucharemos de Albertina Simango, que es vicepresidente de IMIO. Ella comenzó como vendedora ambulante hace 20 años y ha sido movilizando los derechos de trabajadores en la economía informal. La próxima ponente será Rina Begum, presidente de los recicladores de Bangladesh. Trabajando como recicladora y madre de tres, Rina visualizó no solo mejorar las condiciones propias, sino de las mujeres en su comunidad. En 2015, Rina fue elegida como presidenta del sindicato de recicladores. Y en 2015, ella formó el grupo de autoayuda Girasol, que específicamente enfoca en las mujeres en su comunidad. Es presidente de ese grupo. Siguiendo será Carmen Helena Fiera Forro, es la secretaria general del CUT Brasil, que es el centro laboral más grande. Carmen inició su trabajo en activismo en el sindicato de trabajadores rurales. En el 2006, asumió la vicepresidente de CUT y ha sido la primera mujer y la primera mujer rural de la Amazonia a presidir como presidente interina del CUT. De 2009 a 2012, fue la primera directora a asumir la Secretariado de Medio Ambiente en CUT. En 2019, fue elegida a su posición actual como secretaria general. Últimamente, escuchamos de Sharon Paguanrol. Es la segunda generación feminista de las Islas Fiji. Es la gerente regional de Shifting Power Coalition y su trabajo apoya a 23 líderes de las Islas Pacíficas, mujeres jóvenes y para fomentar su poder colectivo, influenciar liderazgo y responder a los desastres y cambio climático. Ella es parte de la junta de varias organizaciones, incluyendo el Global Fund for Women. Bienvenidos a todas las panelistas. Si quisieran añadir algo sobre su presentación, durante su presentación, estoy muy agradecida. Y voy a poner una pregunta cuando cada una tendrán oportunidad de responder. Y como recordatorio, les pedimos que hablen lento para la interpretación. Así, mi primera pregunta es para Navia. HomeNet South Asia publicó un informe antes en este año sobre los impactos del cambio climático, tales como un aumento en temperaturas, olas de calor, inundaciones urbanas y enfermedades transmitidas por el agua en los trabajadores urbanos basados en sus casas en cinco ciudades a través de Bangladesh, India y Nepal. Puedes compartir con nosotros algunos de los hallazgos de este informe y puedes hablar de los impactos compuestos y desproporcionados del cambio climático en las mujeres, trabajadoras en particular. Muchas gracias, Sonia, por esta presentación tan generosa y también por la opción de hablar en esta plataforma. Mi nombre es Nadia Sousa, Nadia, soy la coordinadora regional de HomeNet Sur Asia. Somos una red de organizaciones de trabajadores de sus hogares en diferentes países en la región de Sur Asia. Y representamos más de 900 mil voces de trabajadores, 90% de los cuales son mujeres y que son trabajadores de sus propias casas. Y es una categoría única del sector informal. Quienes trabajan y producen bienes y servicios desde adentro de y alrededor de sus propias casas o hogares. Hay una amplia gama de industrias en tan solo en Sur Asia. Por ejemplo, tenemos una infografía que tenemos de A hasta Z, todo el alfabeta. Y bajo cada letra tenemos, o sea, diferentes trabajadores en diferentes industrias. Desde las industrias tradicionales como el tejido y el bordado y hasta industrias modernas como, por ejemplo, el asemblaje de equipo médico y celulares. Se estima que hay como 67 millones de trabajadores desde sus hogares en sus países tan solo en Sur Asia. Y eso es una gran cantidad de personas. Sin embargo, los y las trabajadores que trabajan desde sus casas, especialmente las mujeres, que son la mayoría, son muy escondidas. No son reconocidas o reconocidos por los gobiernos y empleadores como trabajadores mismos. Y esto trae a la superficie muchos de sus retos, incluyendo retos ante los cambios climáticos. Saben que en los últimos años hemos visto muchos países, muchos gobiernos, sacar plataformas muy lindas, hablando sobre cambio climático y planes de acción sobre cambio climático para reducir la producción de carbón y las emisiones de carbón. Y al final la justicia de climática se está percibiendo como un tema ambiental, pero somos un movimiento laboral. Y estamos aquí para enfatizar que el cambio climático sí es un tema laboral. Porque para las y los trabajadores desde sus casas en Sur Asia y en todo el país, en el mundo, el cambio climático está reduciendo las opciones para los trabajadores de sus hogares y les está robando una vida decente. El cambio climático también es un tema de género. Por excelencia, vemos que las trabajadoras desde hogar están viendo un aumento en su carga injusta de trabajo de cuidado sobre ellas. Esto afecta su capacidad de participar en el mercado laboral. Como dije antes, somos una organización de membresía y principalmente tenemos un mandato desde nuestra propia membresía de trabajar sobre temas. Nuestros propios miembros han dicho durante los últimos dos años que el tema de cambio climático es el tema en que hay que trabajar más porque está afectando tanto las vidas de las y los trabajadores de sus casas, desde casas. Entonces, el año pasado hicimos el primer estudio sobre el cambio climático y su impacto en las y los trabajadores que trabajan desde sus casas en Sur de Asia. Y estamos usando esta investigación para buscar hacer incidencia para políticas más amigables y que apoyen más a las y los trabajadores desde sus casas. Hicimos alcance a más de 200,000 mujeres trabajadoras en cinco ciudades en Bangladesh, India y Nepal. Y lo que hicimos fue estudiar la percepción de las mismas trabajadoras sobre el cambio climático y el impacto sobre ellas y ellos mismos. Y también hicimos un mapeo de sus estrategias de afrontamiento. ¿Qué están haciendo para lidiar con los impactos del cambio climático? Y lo que hemos visto en este estudio es que de hecho las y los trabajadores que trabajan desde sus casas, especialmente las mujeres, son especialmente en Sur de Asia, en el contexto urbano. Hemos recolectado datos de nuestros contextos. Ellas han dicho que el calor está aumentando y porque hay aumento en calor afecta nuestra productividad. No podemos trabajar cuando hace demasiado calor. Vivimos en asentamientos muy hacinados, entonces no hay manera de escapar del calor. No podemos ir afuera porque hace calor afuera de las casas también. Y también hay un estrés estresor del agua porque cuando hay demasiada lluvia, la casa se inunda o el equipo se daña o los materiales que trabajan son dañados, son contratistas y los intermediarios no pueden acceder a las mismas trabajadoras para hacer recoger el trabajo. Así que no van a ver pedidos de trabajo. Entonces no llega a trabajo durante esos momentos. Y el trabajo que hacen es trabajo muy delicado, es trabajo con piedras y no se puede secar en esos eventos de mayores lluvias. Entonces tienen que renunciar sus opciones de una vida digna en esos momentos. Y también conocimiento bien, con muchos matices. Entonces hablamos con tejedores en un sitio de India que no formaron parte del estudio, pero una de ellas nos dijo que la textura del hilo que yo uso para el entramado ha cambiado gracias al calor. Y porque yo uso una maquinaria tradicional para estar tejiendo, no puedo trabajar con el hilo bajo esas condiciones climáticas. Entonces esos conocimientos tradicionales no típicamente se consideran como un impacto de cambio climático. Así que el lenguaje es. Sí, tal vez pueden decir que podemos decir ABCD, pero si hay que pedirles que diga todo el alfabeto, no van a hacer la conexión. Pero sí, las trabajadoras sí tienen el conocimiento. La respuesta está ahí, pero solamente se llama cambio climático sin esos matices. Así que hallazgos. 66% dijeron que han perdido ingresos y que los estresores del agua y del calor están provocando esto. 33% dijeron que hay impactos de salud y enfermedades transmitidas por el agua. Y nuevamente porque tienen que gastar dinero en su cuidado médico. Esto impacta sus ingresos muy reducidos. 47% dicen que hay un aumento en trabajo de cuidado no pagado, no remunerado. Y están diciendo que no tienen, si no saben cómo trabajar con material más liviano o si hay otras cosas que pueden hacer para confrontar esos cambios climáticos. Entonces lo que eligen son estrategias negativas de afrontamiento, como cambiar de trabajo o hacen ambos. Un minuto más. Un minuto más. Gracias. Yo ya estoy terminando. Entonces respondiendo al cambio climático en el hoy y ahora y aquí y ahora. Es muy importante porque puedes debatir justicia climática en grandes amplias plataformas, pero para esas mismas trabajadoras y trabajadores que lo están viviendo en ese momento, hay que responder en el momento. Así que hay que ayudarles con el conocimiento. Eso es muy importante a hacer mayor educación de las y los trabajadores y también necesitamos más evidencias, más datos, porque eso solamente son cinco contextos urbanos en el sur Asia, porque tenemos montañas y ríos y áreas costeras y diferentes condiciones. Así que necesitamos más datos e información. También necesitamos estrategias de comunicación que son más efectivas ante los trabajadores y trabajadoras. Qué información están recibiendo? Cómo están asimilando la información? Cómo están confrontando esos cambios? Todo esto es importante y también tenemos que ir construyendo mayores plataformas de defensoría y de incidencia, porque si no lo vamos a debatir como un tema laboral que está afectando a las y los trabajadores más vulnerables e invisibilizados. No va a llevar a un cambio en sus vidas, va a hacer un enfoque desde arriba hacia abajo, lo cual están haciendo los gobiernos hoy en día y al final. Si existen tecnologías, pero hay muy poco acceso a crédito para conseguir esas tecnologías. Estas trabajadoras no pueden pagar por esas innovaciones y nuevas tecnologías que se están presentando bajo esos tiempos de cambio climático. Entonces, acceso a crédito y finanza también es de suma importancia, porque las mujeres que trabajan desde sus casas necesitan una manera de combatir esto y y tener mayor resiliencia y resistencia ante el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Navia. Y gracias por comenzar con tanta información tan enriquecida. Este informe es una contribución esencial para ayudarnos a entender cuáles son los impactos del cambio climático en las de los trabajadores, especialmente de la economía. Así que muchas gracias y si no han visto el informe, el enlace del informe está en el chat, por favor que lo hagan. Ahora voy a pasar la palabra a Sushma y como trabajadora de de la casa, tú misma, qué impacto ha tenido el cambio climático en tu vida y seguridad económica y qué necesitas para poder adaptarte a los impactos del cambio climático? Mi nombre es Sushma Mishra y yo hago trabajo de bordado y de piedras. Y he estado con ese grupo durante los últimos años y. Este del decho de mi casa está hecho de. Cemento. Así que es muy difícil y hace mucho calor y no recibimos trabajo apropiado. Lo que yo hago es de collares de perlas en la temporada de verano. Yo enfrento muchos problemas como por ejemplo, tenemos que trabajar dentro de la casa. Y tenemos que usar ventiladores y luces y electricidad. Y tenemos mayores costos de electricidad. Y recibos de luz y es muy difícil trabajar fuera de la casa. Eso es un gran reto en esa temporada. Así que nos sentamos donde hay sombra, pero luego estamos enfrentando una situación muy difícil. Bajo el clima frío, frío también en el invierno, porque hace mucho frío en el invierno. Así que cuando estamos trabajando dentro de la casa, tenemos que usar electricidad y luces y no hay ventilación, no hay ventanas muchas veces en la casa. Así que eso también es un reto enorme que estamos enfrentando. Y como cuando estamos haciendo bordado, tenemos que hacer este trabajo dentro de la casa. Tenemos que usar nuevamente electricidad, ventiladores, luces, aire acondicionado. Y eso también empeora los viles de luz. Y en el invierno es muy difícil trabajar en las horas de noche. Así que es un gran reto para nosotros. En cuando estamos trabajando en el bordado o aplicando piedras, es muy difícil para los ojos. Eso también nos afecta en la vista. Muchas gracias, Sushma, por compartir sus experiencias. Ahora voy a pasar la palabra a Albertina. De los 1.336 mil millones de mujeres en el mundo, más de la mitad trabajan en la economía informal. Las mujeres en la economía informal, tales como trabajadoras, vendedoras en los mercados, trabajadores de hogar, trabajadoras que trabajan desde la casa y de cuidado. Trabajan más allá de las protecciones laborales, lejos de las mismas protecciones, poniéndoles en situaciones precarias y vulnerables. Puedes contarnos más sobre el trabajo de tu organización para defender en pro de mayores protecciones sociales y la implementación de la recomendación de la OIT 204 sobre la transición a la economía informal a formal. ¿Cómo podría la implementación de la implementación de la implementación de la implementación de las protecciones posibilitar mayor resiliencia climática para trabajadores de la economía informal, en particular las mujeres? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de yo comenzar. Antes de yo comenzar. Mi muy sencilla presentación. Quisiera saludar a todos nuestros compañeros y compañeras que están unidos. a este gran evento sin olvidar de agradecerles por su invitación que me han hecho para compartir mi experiencia. Yo represento la Asociación de la Economía Informal. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí se puede. Gracias. Muchas gracias. Acá en Mozambique en particular, dado la 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 ubicación geográfica de nuestro país, hemos sufrido muchos eventos naturales. Somos como eventos provocados por el cambio climático. Les voy a dar un ejemplo en menos. Durante menos de 20 años. Hemos sido impactados por más de 15 eventos climáticos. Y algunos eventos fueron muy graves en sus impactos. Y su impacto despertó atención de todo el mundo. Luego hemos tenido este ciclones tropicales. Y hasta este momento. Yo mismo en el mismo momento en que yo les hablo y me dirijo a ustedes. que estamos enfrentando otro ciclón tropical. Yo no sé si me pueden escuchar bien o no, pero Durante dos o tres días hemos tenido lluvias tormentosas y otro ciclón. Y las lluvias han sido muy fuertes. Mucha más fuertes de una lluvia normal. Más de 15 personas han se han muerto y muchas personas fueron desalojadas. Miles de personas han sido desalojadas de cuatro provincias. Nampula, Cabo Delgado y Tente. El impacto del cambio climático. Un impacto del cambio climático. Sobre las mujeres trabajadoras del sector informal. Es muy grande en Mozambique. Para los trabajadores de casa de Mozambique. Es un impacto fuerte en Mozambique. El cambio climático son responsable para el crecimiento, un aumento en la economía informal. Y desafortunadamente. Las mujeres son la base del pirámide. Y yo quisiera agregar que la vulnerabilidad de las mujeres, trabajadores, mujeres trabajadoras, es tan mal que aún los niños experimentan estos efectos. Siento muy triste ver a mujeres que pierden todo lo que tienen por eventos climáticos. Y que después tienen que tener sus hijos trabajando, haciendo negocios para poder apoyar el aspecto financiero de las familias. Es muy triste, quiebra el corazón, ver a los niños, quienes deben estar en la escuela o deben estar jugando o disfrutando su juventud y adolescencia. Es sumamente triste ver todos estos niños bajo el sol muy caliente, trabajando para poder llevar algo a la casa. Porque si no hacen esto, no hay nada que comer. Es muy, muy triste. Ni mencionar los derechos básicos de los niños. Que a veces son, mueren por los ciclones y también la sequía. Mozambique sufre mucho de esos eventos climáticos y otro impacto que no debe dejar por lado y quisiera resaltar. Son las horas de trabajo que son muy dolorosos para el sector de mujeres y las que trabajan en casas. Las que limpian y hacen otras cosas en la casa. Porque tienen que mantener a sus familias, trabajan muchas horas. Y algunas trabajan hasta 18 horas por día, 18 horas por día. Eso quiere decir amanecer a las 5 de la madrugada cuando aún está en oscuro y volviendo a su casa a las 9 p.m. de la noche. Es muy, muy triste. Es demasiado tiempo para una madre, para una persona que mantiene su casa. Porque a las 9 de la noche, cuando llegan a la casa, vuelven a comenzar a trabajar en sus casas. Y sus esposos las esperan para comenzar a cocinar a esa hora. Y es muy triste que el impacto del cambio climático es tan serio que el sector informal de mujeres trabajadores llegan a estar sumamente vulnerables al acoso sexual y violencia doméstica. Un minuto más, perdón. Sin mencionar, la discriminación contra ellas por ser mujeres. Y están muy, son muy vulnerables y tienen muchas necesidades. Gracias. Solo me queda un minuto, entonces voy a hablar de las medidas de mitigación. Algo para mitigar el cambio climático entre las mujeres que trabajan en el sector informal. A pesar de los impactos del cambio climático, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué son más serios entre las mujeres? La mitigación para estos eventos requiere el esfuerzo de todos y todas. Cada persona tiene que contribuir. Esto requiere cambio de comportamiento y conservar y preservar el ecosistema. Si cada uno de nosotros y nosotras cortáramos menos árboles y sembráramos más árboles, si no botar el plástico al suelo y educar a sus hijos de cuidar al medio ambiente Si cada uno hiciéramos eso, la naturaleza nos agradecería y podría producir, reducir los eventos climáticos tan serios. Nuestra organización en particular, las mujeres que están afiliadas con StreetNet International pueden adoptar y medidas para reducir los impactos del cambio climático al ecosistema. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Albertina, por sus contribuciones. Ahora le paso la palabra a Rina. El trabajo de los recicladores es esencial. Un informe reciente estima que los recicladores recogen 58% de los plásticos. Los recicladores poseen profundos conocimientos sobre cómo mejorar los sistemas de gestión de residuos manteniendo un bajo impacto ambiental. ¿Cómo puede el fortalecimiento de las protecciones laborales y la inclusión significativa de los trabajadores al sector ayudar a avanzar las soluciones ambientales y climáticas? Hola. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy la ponente de Bangladesh. Estamos dando bienvenida a todos y todas. Soy Rina Begum. Me llamo Rina Begum. Trabajo con esta organización de recicladores. En muchos lugares donde trabajo. Nuevamente soy Rina Begum. Soy del sindicato de recicladores de Bangladesh. Soy presidenta de esta organización. Soy Rina Begum. Soy Rina Begum. Rina, creo que su micrófono está apagado. La escuchamos cuando está hablando. Soy el sindicato de recicladores. Soy el sindicato de recicladores. Soy el sindicato de recicladores. Soy presidenta del sindicato. Somos mujeres que recogimos la basura. Son los recicladores. Y lo recogimos de la calle. Y también recogemos la basura de las casas para recolectar. Y después lo llevamos a la basura. Y hacemos reciclaje en este proceso. Para las personas es un problema porque tenemos que recogerlo y después otra persona tiene que llevar la basura. Requiere dos personas porque una persona no es suficiente. Y después lo recogemos del basurero. Y de allí de las casas lo llevamos al centro principal y de allí lo dejamos. Lo recogemos con un vehículo. Y de ahí y de ahí lo recogemos y del vehículo lo ponemos en el basurero. Cuando llega la basura limpiamos la calle y recogemos la basura y lo montamos en un vehículo y después de allí recogemos mi hijo menor también me ayuda con este trabajo. y las botellas apartamos no nos dan ningún precio para estos. También recogemos polypen polypen y podemos vender algunas cosas electrodomésticos que a veces vendemos a veces caminamos también trabajamos en las fábricas y también trabajamos donde hacen cosas nuevas de cosas viejas en Bangladesh hay 600,000 mujeres que trabajamos y en Dhaka somos 10,000 mujeres reciclamos recogemos la basura y después limpiamos mantenemos que todo esté limpio la ciudad esté limpia después de reciclar no hay problema con el público porque lo mantenemos limpio para el público en general pensamos que no recibimos el precio adecuado o total porque recogemos las cosas de las casas y no nos dan el precio indicado no nos dan el precio porque el gobierno no ayuda y las cosas extras que hacemos porque no tenemos ningún trabajo el gobierno hubiera ofrecido trabajo y podría si fuera así podría tener mejor situación en mi casa no recibimos ningún precio bueno para las cosas que recogemos y este gobierno no hace nada a veces nos mojamos en el trabajo tenemos frío en el trabajo pero no recibimos nada de ayuda ni cooperación del gobierno si hay un empleo desde la ciudad porque para un trabajo tienes que pagar dinero tienes que dar cierta cantidad de dinero pero fuera general si el gobierno nos diera un empleo tuviéramos mejores casas mejores situaciones económicas si hay empleos pero no recibimos nada no se oye muy bien pero hay solamente recibimos lo que ganamos para llevar adelante nuestras casas en nuestras familias pero si el gobierno nos podría dar un empleo sería más fácil sobrevivir y eso no está demandante al gobierno hubieran hecho algo desde el gobierno con más cooperación hubiera sido mejor como recicladores solo recibimos 10 de acá hemos de recibir mejor precio para las cosas y ahora los precios por todos lados están subiendo bueno están recibiendo altos precios para las cosas recicladas pero acá no no nos da buen precio y nuestra única petición ante el gobierno es que nos dé una ayuda a las y los pobres para tener mejor vida para nosotros y nuestros hijos si hay un empleo hay empleo que da el gobierno a las personas en muchos lugares dan dinero dan tierra pero para para nosotras y nosotros no no nos dan ningún valor hubiéramos hecho algo para ayudar al gobierno este del gobierno y esa es nuestra petición para el gobierno muchas gracias gracias eso es lo que yo quisiera compartir eso es todo muchas gracias reina gracias por compartir su experiencia sus experiencias ahora vamos a pasar a Carmen Carmen has traído su experiencia del sindicato de trabajadores agrícolas en su liderazgo durante los últimos años usted ha liderado una alianza laboral comunitaria utilizando la capacidad organizativa y movilizadora de cut en pará en la región inferior del amazonas has reunido a comunidades indígenas quilombola y también comunidades que viven al lado del río del río y también comunidades de pesca artesanal para crear una contra propuesta ante un plan gubernamental para un gran proyecto de vía acuática lo cual destruiría destruiría la manera de vivir de esas comunidades como una mujer líder sindicalista negra y feminista como a usted y otros miembros líderes mujeres han retomado ese esfuerzo y como han traído a esas comunidades a reunirse porque lo ve el movimiento laboral como una lucha laboral y también porque fue importante considerar alianzas cuáles son sus exigencias estaba en silencio buenos días a todos las y los participantes de ese evento tan importante mujeres trabajadoras defendiéndose en el cambio climático un evento paralelo al evento de las naciones unidas y este intercambio de experiencias la cual es tan maravillosa estamos teniendo esta mañana y estoy bien agradecida por esta oportunidad y por esta invitación el cambio climático ya es una realidad y hemos visto un impacto en las vidas de las poblaciones y de las y los trabajadores hemos visto un impacto en varios aspectos y van de la mano con la desigualdad en Brasil el fenómeno de las inundaciones y sequías el uso de materiales tóxicos en los alimentos en agricultura que no nos permiten tener nuestras propias semillas sin sustancias tóxicas y los productos transgénicos modificados genéticamente y todos los demás elementos como el agua todo esto representa un atentado contra la vida de la población lo digo porque las cosas son muy interconectadas y todo está interconectado interrelacionado cuando existe deforestación tiene problemas con el agua con las lluvias y por consecuencia todo está interconectado y yo quisiera hablar mucho como una mujer desde la región de Amazonas sobre los temas de la región Amazonas de Brasil comenzando con un agradecimiento y decir que es muy importante que hemos tenido alianzas con el centro de solidaridad la alianza y el apoyo tan importante que nos han dado a CUT Brasil yo soy agricultora familiar de una parte de Amazonas una campesina y cada día tengo que vivir con esos grandes proyectos de mi región de Amazonas y mi región que se llama la Tocachins región Tocachins baja y en esa región ha sido Diana de proyectos grandes capitalistas las que no toman en cuenta la vida de las mismas personas no toman en cuenta la población que vive alrededor sino explota y se aprovechan de esas personas y nunca distribuyen redistribuyen esta energía porque para nosotros fue muy difícil tener cualquier acceso a la misma energía producida por nuestro propio río tomamos 20 años y tomó 20 años para recibir la misma energía que venía desde nuestro propio río donde construyeron una represa eléctrica hidroeléctrica y ahora estamos entrando en una nueva fase de la construcción de una vía hidráulica una vía acuática en el mismo río que ya se vio afectado este para las personas viviendo en que viven del río de modo de subsistencia tenemos maestros maestras pescadores y pescadoras campesinos y campesinas y personas de comunidades quilombola y de comunidades indígenas todos se ven afectados ahora por el proyecto de vía acuática paraguaya y yo quisiera hablar de esa experiencia que hemos tenido con la AFL-CIO y el centro de solidaridad lo cual ha sido decisivo al animarnos en nuestras luchas una breve historia nosotros y nosotras desde 2019 en esta colaboración y alianza con el centro de solidaridad hemos promocionado debates muy amplios y colectivos con una diversidad de la clase obrera y ese sí es un reto para todos nosotros y todas nosotras y es para identificar cuál es la clase obrera la clase obrera es diversa no solamente es aquí no representa solamente trabajadores y trabajadoras con empleos formales sino entendemos aquí y ahora que quienes cuentan con un empleo formal son cada vez más escasos nosotras trabajadoras además de tener que vivir y sufrir los impactos de cambio climático también vivimos hoy en día la disponibilidad solamente de empleos informales así que en 2019 hemos hecho en la región occidental de Pará de Amazonas un seminario muy grande sobre un programa que se llama Barrondo Río Blanco del gobierno federal de esa región lo cual lleva a cabo muchos proyectos en las comunidades indígenas y comunidades quilombola han programado muchas acciones ante el gobierno federal y también quiero decir que hemos llevado a cabo la reunión de las personas que viven del agua las personas del agua los pueblos del agua para poder organizar ese grupo diverso y organizamos una caravana para demostrar ante la suicida local los impactos de esa vía acuática voy a seguir hablando más sobre los impactos de los grandes proyectos de Amazonas han provocado problemas sumamente graves al ambiente medio ambiente y a las comunidades locales esta vía acuática tal vez provoque hasta la muerte de ese río y mi ponencia aquí hoy no solamente es de hablar de esa experiencia sino también para denunciar la posible muerte del río lo cual se llevaría a la muerte de una cultura y la falta de alimentos para muchas muchas personas porque cuando destruyes este algo de 45 kilómetros producido por naturaleza durante muchos años va a provocar el impacto muy grave de la muerte de nuestro río y voy a dar conclusión para darles las gracias por esta oportunidad y vamos a lanzar un documental sobre la situación de esa población para demostrar de manera clara qué significa mis agradecimientos por esa oportunidad de compartir con ustedes qué estamos experimentando en la región de Amazonas y los ataques que está sufriendo la zona Amazonas con las personas campesinas agricultores familiares con pescadores con personas quilombolas indígenas todas las personas que viven en ese territorio de vida que tal vez se convertirá en un territorio de muerte muchas gracias Carmen muchas gracias no podemos esperar hasta ver el documental cuando esté listo y también gracias por decir de modo tan lindo la interconexión entre el medio ambiente la cultura las maneras de vida y las comunidades y Sharon te voy a pasar la palabra para la última pregunta para ir hablando de la interconexión y la formación de coaliciones en los movimientos sociales reconociendo los impactos devastadoras devastadores de cambio climático en las naciones insulares y los impactos desproporcionados y compuestos sobre personas en base de género y otras identidades podrías hablarnos sobre la importancia esencial de formar coaliciones mundiales a través de diferentes movimientos sociales para enfrentar la crisis climática y cómo podemos colocar al centro las voces y necesidades de mujeres y mujeres trabajadoras en los discursos y soluciones climáticos gracias Sonia un saludo a todos y a todas Sonia las coaliciones mundiales son vitales sino pero para nosotras tiene que arraigarse en el trabajo organizativo local de las redes de derechos humanos y feministas y esto es lo que estamos haciendo en actualidad es trabajando con la coalición de shifting the power cambiar el poder porque sabemos que en nuestra región tratar a las mujeres como víctimas en el contexto de cambio climático otras crisis humanitarias y dado las conexiones interconexiones entre el impacto de COVID-19 como multiplicador de impacto en el contexto de cambio climático es esencial así que hemos estado trabajando en modo colectivo para asegurarnos de que las mujeres que tengan el conocimiento de estresas y capacidades puedan articular sus necesidades y para que puedan estar en la mesa de modo que ellas quieran y luego luego poder liderar las respuestas a los desastres climáticos porque las respuestas y el manejo de las de los desastres esto es esencial es ahí donde tienes las estrategias económicas y las estrategias de recuperación y es muy importante en esta etapa la evaluación de necesidades pos desastre requiere un análisis feminista y la visibilización de las mujeres en particular las trabajadoras en todas sus diversidades como se ha presentado entre las diferentes ponentes hoy y es ahí donde estamos también trabajando para cambiar el poder en las acciones humanitarias así que nos hemos unido en diferentes coaliciones y redes para hacer local la agenda de justicia climática porque la emergencia climática no es una solamente sobre temas ambientales sino también socioeconómico y político y humanitario esta crisis también y tan solo el último noviembre con el fondo global de mujeres hemos podido colaborar para retomar un análisis inicial del paisaje o del contexto y nos hemos organizado como feminista en la región del pacífico entre sociedad civil y como activistas como respuesta al cambio climático tomando en cuenta la manera en que ha tenido impacto en las vidas de diversas mujeres y niñas y personas LGBTQI así que lo que hace es nos proporciona una evidencia muy importante sobre cómo hemos estado organizando durante más de tres décadas de hecho si estás hablando de desarrollo sustentable o los procesos de COP o es de la seguridad climática desde perspectiva de WPS también nos ha dado muy visiblemente las barreras el patriarcado de los sistemas que paulatinamente pero hay que cambiarlo más rápidamente la falta de un ambiente propicio para poder participar en las tomas de decisiones y lo que yo creo que es la restricción más importante contra el trabajo organizativo es el ambiente restrictivo y es ahí donde ves los retos persistentes incluyendo lo que motiva aumento de niveles de violencia en los hogares de las mujeres la falta de recursos equitativos y acceso a ese ARHR los servicios y la infra representación de mujeres en la toma de decisiones así que vamos a estar trabajando más con mayor diversidad para ver ese horizonte y ver cómo podemos realizar nuestra influencia y ver cómo podemos aprender nuestro mejorar nuestro aprendizaje colectivo y llegando a la segunda pregunta en particular centrando las necesidades y voces de mujeres trabajadores es importante entender que para nosotros en Shifting the Power Coalition al ver entre las generaciones movimientos inclusivas que unimos es que el rol de mujeres dentro de las economías de cuidado informales es el rol más predominante están trabajando en la tierra pero muchas veces sin tener acceso formal a ser dueños de propiedad están trabajando como pescadores y trabajando como mujeres en los mercados y también personas haciendo manualidades y productores de alimentos y todos todas dependen de ese ingreso para su sustento así que tenemos que asegurar que la seguridad económica se protege y eso incluye acceso a SRH y también tenemos que asegurar que haya protección para las iniciativas de mujeres su decisión de ser productora su decisión de entrar a la economía tiene que ser productivo aún en el contexto de negociaciones y es el cambio el gran negocio no es solamente el negocio de mujeres y tenemos que ver las alternativas de mujeres y programas de trabajadores porque no se trata solamente de mandar personas a otros países sino ver las implicaciones sociales para las mujeres entonces las recomendaciones claves que tenemos es la dedicación flexible que se forma sobre modelos feministas de financiamiento dentro de nuestra región yo creo que eso es muy importante también con recursos dedicados que lleguen a las mujeres cuando lo necesitan cómo lo necesitan y dónde lo necesitan y para qué lo necesitan eso también significa que tenemos que trabajar con el sistema de las Naciones Unidas de no competir con nosotros en la programación de trabajo y también al acceso de los recursos queremos tener un modelo de colaboración equitativo también queremos tener tecnología apropiada y accesible es importante para acelerar los derechos de las mujeres y la equidad de género pero también quiere decir que como mujeres nos permite determinar cómo usar esa tecnología cómo hacer las conexiones con el conocimiento y experiencia indígena y creo que hay más y más necesidad de ver la inseguridad económica como un pulsor de la violencia en casas y también en un contexto más amplio mundial y crisis internacional y conflictos en particular cuando se trata de seguridad del clima hay que ver más de cerca a cómo aplicamos la agenda de mujeres paz y seguridad cómo podemos avisar a Sidor en el contexto de impulsar una agenda más feminista para justicia climática muchas gracias Sharon lo que voy a hacer ahora quisiera realzar algunos de los temas principales que han surgido de todas las presentadoras pero quisiera invitar a cada una de las participantes si tienen pregunta para cual uno de los ponentes puede usar la función de preguntas y respuestas debe ver un botón en la parte inferior de la pantalla y cuando están respondiendo las preguntas mientras ponen sus preguntas en el chat voy a mencionar algunos temas que surgieron durante todas las presentaciones es evidente que el cambio climático es un asunto de trabajo de labor y resulta en la pérdida de sustento en particular para mujeres repetido en contextos de situaciones climáticos y aumentando el crecimiento de la economía informal donde trabajadoras quedan fuera de las protecciones laborales y otras protecciones sociales así que es una situación cada vez más precaria y impacta la capacidad de cuidar a los niños y impactar la opción de mujeres de cómo participar en la economía y también hay un conocimiento enorme entre mujeres y mujeres trabajadoras al punto de Sharon de enraizar coaliciones en la organización local reconociendo el conocimiento y sabiduría local y organización local y tomando diferentes retos estructurales reconociendo de ir más allá de una idea muy estrecha de justicia climática y reconocer la multitud de otros impactos como impactos económicos impactos sociales impactos políticos y también reconociendo que como respuesta al cambio climático hay crisis climático hay que reconocer trabajadores mujeres y no solo los negocios grandes hay que reconocer el impacto de mujeres en la economía local informal y las comunidades que muchas veces quedan fuera del financiamiento tradicional y respuestas al clima creo que todos esos temas se surgieron durante todos los panelistas estoy viendo algunas preguntas entrando una pregunta aquí algunos panelistas ya mencionaron un poco sobre esto pero quisiera saber más de la perspectiva de los panelistas sobre los retos y oportunidades de trabajar juntas con otros grupos sea trabajadores formales mujeres en la economía informal y otros trabajadores para formar poder y luchar para la justicia climática creo que esa idea como terminamos con esa idea de formar coaliciones y establecer alianzas cuáles son algunas de las reflexiones que tienen de cómo construir sobre esto para nuestro trabajo y tal vez voy a dirigir esta pregunta a Nevia para darnos inicio como fue la primera ponente quiero volver a ti para ver si tiene alguna reflexión sobre la formación de alianzas y coaliciones muchas gracias si estoy de acuerdo con todos los panelistas y ha llegado al punto y voy a quedar con el sur de Asia porque es mi especialidad hemos llegado al punto donde los gobiernos y los que crean las políticas solo responden a los números la fortaleza de los números y la acción colectiva fuerte por eso es imperativo que no trabajemos en silos aislados yo daría muy mucho bienvenida a colaborar con otros trabajadores esfuerzos con trabajadores informales y también tenemos que reconocer que en cada sector de trabajadores entre nosotras tiene un abordaje sutil cómo son las acciones para el cambio climático hay mucha solidaridad entre trabajadores trabajando desde sus casas y trabajadores del hogar y trabajadores de la calle pero tenemos que reconocer que hay matices especiales para personas que trabajan en sus casas porque viven en lugares muy específicos y que el hogar es el lugar de trabajo y que no tienen acceso a vivienda que es resistente al clima todo eso es una respuesta que tomar en cuenta en cuanto al cambio climático si necesitamos una voz colectiva y tenemos que reconocer que entre nosotras hay una sutilidad en cada narrativa y reconocer eso y valorar esto sí espero que eso responde la pregunta gracias y quiero mencionar si alguien quiera hacer pregunta en el chat se puede hacer en cualquier idioma porque tenemos interpretación y lo vamos a traducir para que todos y todas podamos ver la pregunta ahora hacer la misma pregunta a albertina en el trabajo que está realizando ven oportunidades de establecer alianzas con otras organizaciones otras áreas de trabajo con el movimiento laboral o cambio climático en el trabajo que están haciendo para avanzar los derechos de los trabajadores las y los trabajadores muchas gracias si hemos estado trabajando con las organizaciones y voy a dar un ejemplo una de las organizaciones que es maravillosa es OTN se traduce como la organización de trabajadores de Mozambique y hemos llevado a cabo seminarios relacionado al cambio climático cursos de capacitación algunas presentaciones formales asistimos a ponencias y damos ponencias es poco todavía pero para un problema grande como esto es muy poquito pero lo hacemos aún que es una contribución pequeña como una asociación estamos haciendo muy poco pero todavía tenemos que sensibilizar a la membresía de protegerse contra el cambio climático y es un sistema muy problemático porque no hay armas para luchar en contra del sistema pero sí tenemos manera de protegernos y podemos cambiar nuestro comportamiento humano tenemos que cambiar nuestra realidad humana eso es lo que quiero decir en cuanto a los incendios innecesarios la conservación de la naturaleza hablando de limpieza que tenemos que llevar a cabo por ejemplo usando plástico desechable y usando los plásticos de forma inapropiada porque el plástico nunca se deshace si hacemos un hoyo profundo y ponemos todo el plástico ahí después de décadas vamos a ver que el plástico está completo va a estar similar no se va a deshacer es muy peligroso para el ambiente y hemos estado formando habilidades entre la membresía de aprender de esto muchas gracias albertina carmen tengo una pregunta para usted cómo la podría la expansión de protecciones laborales para todo clase de trabajador o de economía formal e informal si todas las y los trabajadores son protegidos por protecciones laborales cómo esto podría permitir que los trabajadores sean mayor fuerza para motivar soluciones incluyentes al cambio climático cómo podría ser un motivador no sé si carmen sigue en la en el seminario web si no estás puedo hacer otra pregunta y luego regresar hacerte la pregunta estoy carmen me pregunto si podrías hablar un poquito sobre cómo la expansión de protecciones laborales para toda clase de trabajador o de la economía informal o informal si todos los trabajadores tuviesen protecciones laborales cómo podría un movimiento laboral ser representar una fuerza mayor para motivar soluciones al clima inclusivos más incluyentes bueno en primer lugar lo que yo he reafirmado es que la clase obrera hoy en día no es una clase obrera formal de personas con empleo formal considero que más de un millón de personas están al lado en las riberas de un río que tendrían grandes obras todas esas personas son trabajadores y trabajadoras y para toda clase de trabajadores esos megaproyectos van a implicar más de 1200 trabajadores en un trabajo temporal tan solamente ya que proteger esos trabajadores en sus empleos temporales pero también tenemos que ver a todos los demás trabajadores y otros segmentos que están ahí y cómo podríamos hacer esto hoy en día sería al respetar el convenio 169 de la OIT la el convenio 190 habla de la necesidad de las poblaciones hay que consultar esas poblaciones sobre los megaproyectos en sus ambientes donde viven si si y los pescadores viven en ese río si eso es su en la producción si habrá intervención en los ríos hay que consultar con el pescador cómo él va a querer y poder vivir después de eso de qué va a vivir porque el río va a perder su funcionamiento ya no va a tener peces así que los pescadores no van a poder vivir a ella y los agronegocios tiene interés en ese proyecto también para tener más fácil transporte de soya y minerales que no son comestibles así que nosotros a nosotros van los daños y la economía va a tener un daño y las personas no van a contar con alimentos entonces el convenio 169 tiene que defenderse en Brasil tenemos una propuesta ante el congreso proyecto de ley ante el congreso nacional de garantía de consulta ante la población ya que vivimos de este ambiente y como he dicho todo está interconectado como dijo el papa francisco todo está interconectado en la naturaleza así que si si vas a mover o cambiar el río y no hay peces ya tendrás otros problemas y con las personas del pueblo de los pueblos quilombola vas a tener problemas porque los otros ríos alrededor se van a secar y habrá gran interés de los agronegocios de producir a los lados en las riberas de este río los monocultivos también van a expulsar a los demás trabajadores rurales campesinos quilombolas es que todo está interconectado no existe nada desconectado de esto el segundo tema que de que estamos hablando en ese debate en Brasil el debate político es que tenemos que repasar los derechos de esos pueblos no pueden eso no puede suceder si no tomas en cuenta que sus vidas esto es la supervivencia de mujeres y hombres y las mujeres están en las primeras filas de esas luchas hemos estado a la vanguardia de todas estas luchas hemos sido protagonistas y hemos reflejado muy profundamente que no necesitamos compensación de algo que no puedes compensar si así lo podríamos decir así que tenemos que conservar los bosques tenemos que conservar el río y todo está conectado así que tenemos tan solo una salida y esto es unirnos uniéndonos entre la diversidad de trabajadores y trabajadoras y esto ha sido una experiencia muy importante ir ante el gobierno estatal retando esos proyectos a nivel federal también así que no estamos en contra del desarrollo sino estamos en contra de este modelo de desarrollo que ignora las vidas de las mismas personas y que solamente da beneficio a un par de capitalistas y en nuestro caso el proyecto de vía acuática traería mercancías de otro estado y solamente va a llevar los productos a otros estados solamente va a dejar los peligros y vamos a perder la libertad de circular por el río y viajar por el río y el agua va a estar contaminada con materiales tóxicos también se va a tomar igual de años para recuperar esto como puedes imaginar en el fondo del río 45 kilómetros de piedras este destruidos con material explosivo imagínense cuánta naturaleza se muera las algas peces y alimentos desde la 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 parte inferior del río nada va a sobrevivir estas bombas que van a usar en sus obras nada puede sobrevivir este capitalismo tienes un buque que puede llegar a la puerta y llegar hasta hacia Europa y ni siquiera vamos a recibir las ganancias de los impuestos porque hay una ley en Brasil que dice que las ganancias de impuestos si hay producción de minerales o de monocultivos no vamos a recibir un beneficio de los impuestos las mujeres estamos a la vanguardia y nos identificamos mucho con esta colaboración con la AFL-CIO con las universidades con la iglesia católica que se ha aliado con nosotros y otros grupos sociales a nivel local solamente haciendo eso podemos ser lo suficiente fuertes suficientemente fuertes para decir que este si es una lucha de la clase obrera diferentes trabajadores pero una misma lucha contra el proyecto que nos afectaría a todos y a todas y la defensa de nuestro derecho humano a poder alimentarnos a producir los alimentos y la defensa de nuestras condiciones como mujeres en todo ese proceso y ahí estas puertas y esos megaproyectos van a traer prostitución a esos lugares además así que nuestra gran demanda es de buscar alternativas y no permitir que este megaproyecto se construya y que el gobierno federal tiene que revisar la la ejecución de un conjunto de obras que se ha programado para la economía brasileña muchas gracias Carmen gracias Sharon tengo una pregunta para ti a partir de lo que estabas diciendo sobre las finanzas y financiamiento sobre el cambio climático ha habido mucho debate desde enfocarnos en la mitigación a cambio de los esfuerzos de adaptación y quisiera ver si podría hablar un poquito sobre esto qué piensa usted sobre equilibrar esos dos temas este es el debate que tenemos que tener o cómo podemos resaltar las necesidades y demandas que tienen las mujeres ante esos temas bueno Sonia creo que la cosa es que en el contexto de las negociaciones políticas sobre cambio climático tienes silones tienes personas trabajando en diferentes trincheras tienes una sobre mitigación otra sobre adaptación y el gran tema sobre pérdidas y daños y los pueblos de las islas del pacífico lo que estamos haciendo sobre el caso de las pérdidas y los daños no solamente es la pérdida de tierra mientras llega cada vez más cerca el mar o la pérdida de un hogar gracias a los desastres cada vez más intensos sino la pérdida de la capacidad de ser independientes económicamente y la manera de vivir la vida y la pérdida de identidad también el hecho de que estamos perdiendo espacios culturales incluyendo lo que dije antes en términos de las manualidades así que mi tendencia es más hacia adaptación y rendición de cuentas hacia ante las mujeres de todo tipo de diversidad para determinar cuál es la adaptación que más quieren ellas que está sucediendo y para ver adaptación dentro de las vidas de los pueblos y en particular de las mujeres así que lo que estaba yo diciendo antes es que estamos abordando las interconexiones sociales económicas y políticos eso sí es importante y ahí es donde tienen que llegar los recursos más accesibles posible para luego poder ayudar a las mujeres sentir que si quieren pedir mil dólares estadounidenses o 500 dólares pueden pedirlo porque esto según ellas es lo que necesitan para su seguridad económica la cual está conectada con la capacidad de acceder al cuidado médico eso está conectado con su capacidad de asegurarse de que sus niños y niñas puedan asistir a la escuela de manera segura y bien alimentados y al mismo tiempo cuando estamos mirando los derechos de las mujeres trabajadoras cómo podríamos también crear un espacio para ellas de participar políticamente porque por ejemplo mi mamá fue muy activa en el momento sindical cuando ella estaba trabajando en la economía formal y yo sé que ella también estaba lidiando con su trabajo a tiempo completo y también su papel como madre yo sí tenía un papá que apoyaba mucho el esposo de ella pero no todas las mujeres cuentan con ese lujo así que cómo podemos también asegurarnos de que exista un espacio y recursos para las mujeres para poder reunirse y participar y formar parte de esos procesos políticos también así que la terminología está ahí pero cómo podríamos como alguien antes dijo cómo podemos conectar la terminología con la voz de las mujeres para que ellas digan directamente qué quieren y qué necesitan gracias Sonia muchas gracias Sharon estamos casi a la tiempo de cerrar yo sé que ha habido preguntas que no pudimos responder y hubo una pregunta que estaba aquí que yo quería resaltar una pregunta sobre potenciales amenazas a las mujeres que están defendiendo derechos laborales y ambientales y tan solo quiero hacer hincapié que si hay una oferta de apoyo diciendo que el programa de asistencia emergencia si tienen recursos para ayudar a activistas que están bajo riesgo para darles subvenciones de defensores y defensores entonces si ven en la caja de preguntas y respuestas hay una dirección de correo electrónico a la cual puede escribir para recibir más información yo quería resaltar esto antes de dar clausura y quisiera agradecer nuevamente a todos nuestros panelistas participantes organizaciones colaboradoras copatrocinadoras al personal del centro de solidaridad que ayudaron en este éxito y también a todos los intérpretes para poder hacer hacer posible esa conversación una grabación del evento si estará disponible en el centro de solidaridad en nuestro sitio web en cada idioma que estaba disponible el día de hoy así que danos un poco de tiempo y luego pueden ver en solidaridad solidarity center punto org y como quedó claro en la plática de hoy las mujeres trabajadoras y sus organizaciones son poderosos agentes del cambio y cuando las mujeres trabajadoras tienen una participación significativa en el diseño de soluciones climáticos las políticas y prácticas resultantes pueden tener impactos más allá de mitigación y adaptación climática podemos trabajar colectivamente y vivir con dignidad y con el pleno ejercicio de los derechos humanos así que nuevamente gracias por unirse el día de hoy y esperamos poder avanzar esta conversación juntos y juntas en el futuro gracias gracias a todos y a todas por su participación gracias a todos Gracias.